En un lamentable incidente en Cuauhtémoc, Ciudad de México, se registró un tiroteo afuera del Metro Revolución. El saldo fue de una persona fallecida y otra herida. Según informes, la víctima tenía alrededor de 30 años y las autoridades se encuentran en el lugar realizando las primeras investigaciones. El herido, que presentaba una lesión en la cabeza, fue atendido por paramédicos y trasladado al hospital Rubén Leñero. Los presuntos responsables del ataque intentaron huir en un vehículo color guinda, pero fueron arrestados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reportes no oficiales indican que uno de los supuestos responsables fue detenido en el cruce de las calles Zaragoza y Mina, en la colonia Guerrero. Serán los agentes de la SSC quienes lo remitan al Ministerio Público para determinar su situación legal. Finalmente, cabe recordar que datos del Observatorio Nacional Ciudadano muestran un alarmante aumento de homicidios dolosos en Cuauhtémoc, con un incremento de 120% entre abril y mayo de 2024, comparado con el mismo periodo de 2023. Se están llevando a cabo investigaciones adicionales para esclarecer los hechos.